En este episodio vamos a hablar de Pieces Like Us. Debo decir que prejuzgué este mod ya que creía que era un pack de mapas con algún que otro concepto de anime desarrollado en alguno de los niveles. Estaba completamente equivocado. Nada más lejos de la verdad. Ahora vamos a ver por qué. Este mod fue creado por Riku2000 en el año 2000, justamente. Como dije antes, lo prejuzgué. Creí que iba a ser un mod lleno de fanservice con models estilo anime, pero me equivoqué tanto en este sentido. Esta es una excelente modificación. Aunque quizás al final se pueda sentir algo abrupto, los mapas son de excelente calidad cuando no están llenos de trampas, tanto en diseño como en los puzzles que tiene. Eso siempre y cuando no tengas problemas haciendo saltos arriesgados de plataforma en un motor como el de Half-Life. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Empecemos con los pros. Es un muy buen concepto. En este mod la historia se trata en parte de que cuando los científicos hicieron contacto con los alienígenas de Zen, esto formaba una alianza con ellos en lugar de mostrarse hostiles. Inclusive los más salvajes como los Bulls, Quid, Hound, Dye, Headcrabs, etc. van a estar cooperando con vos. Es una idea que me llamó mucho la atención al leerla y si bien no está explorada de manera muy profunda en el mod, es un buen cambio que le da un toque original. Otra cosa que tiene a favor es la dificultad. Pocos mods tienen ese nivel justo de dificultad que a mí me gusta. No te llega a frustrar ni te saca las ganas de seguir intentando, pero sí va a requerir algo de esfuerzo para pasar alguno de los mapas, especialmente aquellos con enemigos escondidos o trampas. Yo lo pasé todo en dos sesiones por esta misma razón, porque no me quería redir. Y con este tipo de dificultad no me refiero solo a los enemigos, sino también a los puzzles y a las secciones de plataformas. Otro pro es el diseño de los puzzles. Más allá de que ya hable de su dificultad, los puzzles son simplemente divertidos de hacer. Nunca hay que pensar excesivamente y sin embargo cuando los resolvés te sentís inteligente por su diseño. Algo así como los Tomb Raider clásicos o inclusive los de Playstation 2, donde estás a punto de rendirte o buscar una guía y en ese momento justo encontrás la solución. Y bueno, te sentís bien por haberlo logrado. Otro pro que tiene este mod es que es levemente sorpresivo. Este me pasó en una sección en particular donde, disculpen los spoilers, caes en un portal y yo ya revolía los ojos pensando otra vez tengo que ir a Zen. Ya que mis niveles menos preferidos del Half-Life original son los capítulos en el mundo fronterizo de Zen. Pero no fue así. En vez de mandarte allá, terminás en una especie de mundo espiritual donde sí vas a combatir alienígenas, pero que son fantasmas de los que supongo murieron a manos de los militares. Esto no está explorado ni explicado tampoco, es una conclusión que saqué yo. El último pro es la alianza con los aliens. Si bien cuando se le da uso a este concepto es en escenas ya predeterminadas, con poco o nada de interacción, después de estar disparándoles, explotándolos y dándoles palancazos durante tantos años, le da un nuevo aire a ver cómo los alienígenas te ayudan a combatir a los militares. E incluso, te abren las puertas a depósitos de suministro como normalmente lo harían los Barneys o los científicos. Este mod, a pesar de todo lo bueno que tiene, está lejos de ser perfecto, así que pasemos a las contras. Vamos a ir de menor a mayor en cuanto a la gravedad de los problemas que tiene. La primera contra es que solo puedes usar los modelos HD. Esto me molesta pero muy mínimamente, ni siquiera, de hecho estaba pensando si ponerlo acá o no, pero al final decidí ponerlo. No es que desprecie los modelos en HD ni se me haga imposible jugar con ellos, pero si me dieran a elegir siempre me voy a quedar con los originales SD y me gustaría que se hubiera podido dar la opción como en todos los otros mods de Half-Life que no tienen armas originales. Otra contra es el heads up display, el HAD. El HAD, en lugar de números occidentales, por así llamarlos, utiliza caracteres o caracteres asiáticos. Disculpen mi ignorancia pero no sabría decirles de qué país. Esto hace que menos que te acostumbres o sepas qué significan, tengas que andar adivinando cuánta vida, traje y munición tenés. Esto es particularmente molesto en los primeros mapas, pero creo que si le pones ganas puedes llegar a jugar sin que esto estorbe demasiado. Una contra más es la cinemática final es demasiado larga. No sé si fue un problema de animación o intencional, pero la cámara en la última cinemática se mantiene mucho tiempo estática en cosas donde no pasa nada y esto la alarga demasiado. Otra contra es que no hay jefe ni batalla final. Esto es lo que mencioné anteriormente sobre el final abrupto y repentino. Pareciera un simple nivel más, pero una vez que lo pasas el mod de repente termina. Sí es cierto, está la cinemática, pero al no haber un enfrentamiento importante al final uno siente que el mod está cortado o sin terminar, cuando en realidad no es así. La última contra para este mod es que muchas secciones dependen de prueba y error, constante. Con esto me refiero a que hay enemigos escondidos en esquinas o ángulos rectos en los mapas. Esto quiere decir que para saber dónde están la primera vez que los juegues, te van a sacar mucha vida o directamente matarte. Algunas cosas a tener en cuenta. La primera es que no es para todos. Con esto me refiero a que si no te gustan los puzles un poco más difíciles que los del Half-Life original o aborreces tener que hacer secciones de plataforma en primera persona, entonces este mod definitivamente no fue hecho para vos, porque ambas cosas abundan mucho en este mod. Otra es, bueno, le voy a decir NodeGraph bla bla bla. Porque siendo un mod viejo, la primera vez que lo juegues, cada vez que cargue un mapa, quizás se congele todo por unos segundos y te tire el mensaje que ya conocemos del NodeGraph y el Rebuilding y todo eso. Otra cosa a tener en cuenta es que recomiendo mucho hacer el nivel de práctica. Este mod tiene su propio nivel de práctica y es excelente para que te vayas acostumbrando a los puzles y las secciones de plataformas que mencioné anteriormente. Una última cosa a tener en cuenta, que es más bien un consejo o bien una guía para un nivel de mod, es que cuando veas un mural con esta foto que está en pantalla, dispare justo en el centro de la diana. Es un puzzle que la verdad que fue uno de los más complicados que había y cuando me di cuenta de la solución me sentí un idiota. Así que se los digo de entrada para aquellos que quieran ahorrarse ese problema. Cuando vean un mural con esa foto, dispáranle a la diana. Con todo esto dicho, pasemos al puntaje. A Pisces Like Us le voy a dar 3 gordons y medio de 5. A pesar de sus excelentes mapas, como mod, no ofrece más que eso. Sea cual sea tu opinión sobre el anime, buena o mala, no te dejes llevar por eso, ya que no pasa más que la pantalla principal del menú y algún que otro póster colgado en los mapas. No hay presencia de anime, no te preocupes si no te gusta y no te entusiasmes si te gusta. Sus conceptos nuevos son tocados muy superficialmente, como la alianza con Zen por ejemplo. Más allá de esto, te vas a encontrar usando más tu cabeza para puzzles que para estrategias contra los enemigos, lo que me parece un cambio interesante. Si bien son pocos mapas, algunos quizás te lleven más tiempo de lo normal por su dificultad y esto lo hace muy entretenido, por lo menos para mí. Te lo recomiendo si buscas algo nuevo que te desafíe de maneras distintas a lo que normalmente hacen otros mods de Half-Life, sin ir muy profundamente en la historia y sin tener cambios bruscos en cuanto a estética, más allá de lo que mencioné del HUD y de los modelos HD. Bueno, eso es todo para la parte hablada de la reseña. Los dejo con el gameplay y si les gustó lo que vieron, dejen su like y suscríbanse para ver futuro contenido como este. Les recuerdo también que me pueden agregar en Steam, estoy como Max96 ahora y que en los comentarios pueden recomendarme un mod de Half-Life que les guste para que lo cubra en el futuro. No importa si ya lo hice porque también estoy abierto a la idea de hacer re reseñas como hice de Dayhanger. Así que si quieren recomendarme un mod, ya lo haya hecho o no, dejen su comentario. Les agradezco por haber visto y nos vemos la próxima. ¡Gracias! DE TEMPACAS Mات O ¿Tú escuchas? ¿Tú están suscintrando los educativos? Nosotros nuestra granja está dots�하면서. Creo que voy a seguir aquí y tomar mis chances con los criaturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!